El lunes voy a decir en este programa las farmacias que están vendiendo los medicamentos caros que hay una diferencia del cielo a la tierra en otras farmacias están abusando los dueños de farmacias están abusando algunos farmacias que tienen que ser más prestigio de que venden barato mentira están engañando al pueblo están estafando a este pueblo los dueños de farmacias se están haciendo multimillonarios alterando los medicamentos en el precio le dice le voy a rebar una rebar de un 15% a los medicamentos mentira usted compara los precios en otras farmacias el mismo medicamento y es una diferencia demasiado grande lo voy a denunciar el lunes voy a denunciar todas las farmacias que están vendiendo los medicamentos caros lo voy a denunciar el lunes porque ya están abusando coño y nadie dice nada carajo coño con nombre y apellido lo voy a denunciar el programa si quieren demandarme que me demanden y que hagan lo que su maldita gana coño pero abusando que están con el pueblo o que usted vaya a una farmacia coño a comprar un medicamento que le cuesta 100 pesos y en otras farmacias le cuesta 300 pesos coño abusadores carajo pues coño aquí no hay control de nada en este país coño porque parece que las autoridades son una mierda coño las autoridades en este país control de precios parece coño que es una basura una basura el control de precios coño en este país que no se dan a respetar que no es posible coño que el mismo maldito medicamento coño haga diferencia en la farmacia de 100 y 200 pesos coño maldita vida coño carajo que estamos viviendo oiga es abusando que están carajo de este pueblo lo que son los laboratorios y algunos dueños de farmacia coño explotando que están a este pueblo con esos medicamentos y nadie dice nada nadie dice nada pero el lunes lo voy a denunciar para que el pueblo tenga conocimiento de lo que está pasando y no compren los medicamentos en esa farmacia no los compren no los compren coño que lo están explotando explotado que nos llevan a nosotros carajo y yo no sé coño de que se trata el maldito cambio el diablo este el cambio el cambio el cambio de que coño abusadores que son coño carajo chupasangre que son vampiros y usted lo ven coño que después son multimillonarios pero mueren de cáncer son millonarios que pues están en una cama viralle con cáncer coño que tienen una fortuna y no le dan para curarse el cáncer mueren con cáncer pero porque porque usted coño abusa de un pueblo y de aquellas personas que van en busca de salud para comprar su medicamento pero ya está bueno carajo aquí las cosas se van a decir con nombre y apellido abusadores coño no 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 Gracias.